El hipotiroidismo congénito es la enfermedad más frecuente detectada por tamiz no natal y es más frecuente en mujeres. El tamizaje de hipotiroidismo congénito fue piloto y es un modelo para sistemas de tamiz no natal en todo el mundo. O sea, yo creo que todos los países del mundo tuvieron su momento de tamiz no natal, donde solo se tamizaba hipotiroidismo congénito. Y eso, a pesar que estaba muy limitado, pues sirvió de mucho aprendizaje. Este tamiz significa una contribución importante para detectar los casos de hipotiroidismo congénito y prevenir oportunamente la discapacidad intelectual. El hipotiroidismo congénito primario es la forma más frecuente y el tamiz ayuda a prevenir el retraso mental.